¿Vieron más? La autriz que es que tiene que poner los platos, los platitos. ¿No vieron? Esto es pañazo, ¿verdad? Estos bucalos con el uso de la foto, ¿no? Pero en el sitio de la mesa, el bucán que no es de los monstruos, con todo el monstruo y desloto. Tanto la falta, no hay corazón. Díganse que es muy bien triste, yo les quiero contar algo muy importante en mi vida. Lo que pasa es que yo estoy enamorada de un hombre bien guapo. Un hombre más divino que tiene ese hombre guapo. Pregúntame tu nombre, que hasta tu nombre lo tiene bonito. Se llama Rosado. Pero es que yo no sé si él se quiere con responder a Luis. Me lo voy a escribir aquí un segundo segundo para que se les cuenta bien. Miren, él tiene bajo partida, cero en sexo. Cero con blanca que no tiene miedo. Vamos a ver. ¿Los padres están guapos? Se los voy a presentar. Voy a buscarlos. Aguantamos. Aguantamos los corazones de tu país. O sea, es un problema, es un problema, es un problema, es un problema. O sea, ya están los corazones. Ya están los corazones. Ya están los corazones. Ya están los corazones... Siolta, ¿ya están los corazones? ¡Es de معde notablesa! Que llamo. Y ¿Verdad? geotan? No, no, no. No, no, no.